Y hoy presentamos la tercera edición de Wave News, el innovador noticiero nacional, donde los estudiantes son los protagonistas, titulada Viviendo en Abundancia, presentamos las noticias más destacadas de este mes. Entre ellas, destacan la emocionante inauguración de una escuela Zona Wave, un evento cargado de alegría y cultura, donde los estudiantes deleitaron con presentaciones únicas. Pero lo más fascinante de esta edición es el proceso de producción de la raspadura, un dulce elaborado con la dulzura natural de la miel de caña. Invitamos a todos a disfrutar de Wave News y a seguirlos a través de Instagram, arroba asociación Waze. Acompáñanos en esta emocionante aventura informativa. Wave News llega gracias a... Hello, my name is Isha. I live in Isla Cañas. I'm nine years old. Y yo les voy a presentar la tercera edición de Wave News. Y estas son las noticias más importantes de las últimas semanas. Iniciamos con la inauguración de nuestra Zona Wave. La inauguración fue muy bonita, hubo mucha gente, vinieron varios niños con su familia de Pedacil, de Guánico y de Isla Caña. Además, comimos pizza, jugamos, nos divertimos como un tío. ¡Feliz regreso a clases! ¡Yay! Fue muy feliz el regreso a clases, de compartir con mis maestros y compañeros. En las mañanas vengo a la escuela pública y en la tarde vengo a la zona estudiar mucho y con mucha alegría. Además, pudimos conocer el proceso de la raspadura con el señor Agustín Pérez en Isla Cañas. ¿Cómo se hace la raspadura? Primero, mente, traemos la caña, la molemos, después el líquido, la llevamos ya a la paila para cocinarla. Cuando ya la miel da punto, se le echa el coco, se le revuelve y se revuelve, ya cuando da punto de raspadura, las echamos en los moldes. ¿Cuántos años tiene usted de dedicarse a la molienda? Bueno, yo tengo más de 50 años en la molienda. Y también quiero que me apoyen en comprarnos la raspadura. Y por último, felicidades a mis compañeros atletas por la competencia en Playa Venado BST. 16 estudiantes de zona participamos en la competencia de sur. Fue una experiencia increíble que nunca voy a olvidar. Estoy muy contenta de estar en la zona Waze, aquí en Isla Cañas. La verdad que ha sido una experiencia inolvidable. Quiero invitar a todos los que quieran venir a Isla Cañas, aparte de conocer este paraíso turístico y más que todo de naturaleza hermosa, que vengan y conecten con la zona Waze, conozcan la iniciativa y también se sumen al voluntariado. ¡Suscríbete al canal!